Compartiendo, compartiendo con muchas vecinas y vecinos de esta jornada que siempre en el municipio, desde el municipio acompañamos a las diferentes instituciones para entre todos cada día concientizar un poco más, lograr erradicar este flagelo que tenemos en la sociedad de esta violencia que hay de género, intrafamiliar en muchos casos y que tanto dano nos hacen como sociedad. Desde el municipio todos los años trabajamos fuertemente en la concientización para que la mayor cantidad de personas se acerquen, se concienticen y bueno, trabajemos para que ya no haya más violencia contra la mujer, contra la familia. Así que agradecerles a todos los stands que hoy hay acá, que son muchos stands municipales y otras asociaciones civiles sin fines de lucro que están trabajando en conjunto con nosotros desde hace mucho tiempo. La idea es mostrarle a la vecina y al vecino San Fernandino todos los dispositivos y todas las actividades que tenemos por y para la mujer. Específicamente en el área política de género y diversidad sexual mostrarle todo lo que hacemos en pos de la mujer que puede identificar cuando está siendo víctima de violencia y asesorándola, acompañándola para que pueda transitar este camino de la mejor manera posible. Desde la Fundación Carolina Ló estamos dándole toda la ayuda posible a la víctima o a la sobreviviente para que pueda tener el abogado gratis, psicólogo y todo lo que pueda hacer para apoyarla en la recuperación o a su familia en la parte jurídica legal. Está muy bien con incentivar a la gente para que tome medidas sobre esto. Me parece muy bien. Me parece muy importante que empiecen a cuidar más a la mujer, que empiecen a hacer estos proyectos así.